¡Hola! 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 Bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un vídeo del tirar o no al banner de Roxy y Shin, que mucha gente, bueno, mucha gente no, una persona se ha sentido ofendida porque dice, pero si vas a tirarle diamantes, ¿por qué te quejas? No me he quejado en ningún momento de que vengan los dos juntos, me he quejado de por qué estos vienen juntos y no vienen aún juntos Mono e Istin, es diferente, porque estos podían haber venido sueltos como vinieron en la versión japonesa, pero bueno, fuera de eso de que hayan venido juntos y demás, que, pues bueno, para adelantar contenido, pues Ned Marble ha dicho, pues vienen juntos, vamos a echarle un vistazo al tema de estos personajes, a ver qué tal están, qué bien rentan y demás, y luego os diré si tirar o no. Bueno, vale, en cuanto a las probabilidades, bueno, en cuanto a las probabilidades no, en cuanto a los personajes, tendríamos los personajes originales, que serían la Lilia Buena, Valenti, Roxy y Shin como Featured, y bueno, en cuanto a estos personajes, pues así, brevemente, de forma rápida, Roxy mete daño de explosión en área, lo cual está bien, porque además hace combo con lo que es su pasiva. Esto durante dos turnos, esto durante un turno, exactamente igual que lo que hace la... la skill del King Rojo, y su segunda skill hace daño a un enemigo, eliminando las ventajas, lo cual está bien contra, por ejemplo, Mono Rojo, ¿no?, que se pone los buffers, pues le quitan las ventajas, y en level 3 cancela las ventajas y posturas. Bien, en cuanto a su ultimate, lo que hace es 700% de ataque, y encima se da orbes de ultimate, ¿vale? O sea, nada más lanzar la ulti, se va a dar a sí misma dos orbes para seguir ganando la ultimate, ¿no? De hecho, creo que se puede conseguir en... o sea, ultimate por turno o algo así con el daño de la explosión, porque... Esto de aquí, la pasiva, lo que hace es curar a Roxy un porcentaje de la vida máxima y rellenar un orbe cuando hace explosión. Es decir, nosotros ponemos esto de aquí, esto de aquí en nivel 1 y en nivel 2, y al cabo del siguiente turno, en el turno 2, nos habremos curado un... pues eso, dos veces 30% de la vida, y nos habremos recargado dos orbes de ultimate, es decir, si lanzamos la ultimate y luego una carta, y además hace el daño de la explosión, al turno siguiente volvemos a tener la ulti, lo cual está... está bastante bien, pero ya os digo que no es un personaje muy a destacar, ni para el PvP, ni para nada por el estilo. Pero bueno, tiene ese perk, al igual que tiene una cosita, el Meliodas Demon, el verde, que cuando matas a alguien, le quitas los orbes de ultimate y los haces suyos, pues esta señora, cuando hace daño de explosión, se da un orbe de ultimate, lo cual está bien. Vale, siguiente cosa, jugador sim, ¿por qué se llama jugador? Ah no, espérate, aquí lo han dicho bien, porque en inglés lo han llamado gamer, aquí lo han llamado jugador, que en la traducción sería player, pues aquí lo han llamado jugador, aquí está bien traducido, no se ha jodido, o sea, en castellano está bien traducido, pero en inglés no, en inglés lo han llamado gamer, aquí tranquilamente lo podían haber llamado videojugador sim, pero no, han decidido llamarlo jugador, que es la traducción de player, en fin, netmarble, por favor, jugador, lo podían haber llamado videojugador, es que la madre que lo parió. Daño de weakpoint en área, lo cual viene bastante bien para farmear, punto débil es un por tres de daño contra enemigos con desventajas, por ejemplo, si lanzáis la skill 1 en plata, pues vamos a hacer 360% de daño, lo cual está muy bien, ya digo. Su skill en rango 2, reducimos el tema del movimiento definitivo, ¿vale? El daño del movimiento definitivo hasta un máximo de un 50%, lo cual está bastante bien a la hora de, pues eso, de farmear o incluso en el PvP para reducir el daño, esto es lo que hace el Gouder verde, como os expliqué ayer, pero bueno, sin más, reduce un poco el daño de los enemigos, y su ultimate, daño de quebrar, que es lo mismo que kicking, lo que hace es ignorar la resistencia en área, así que bien. Se puede utilizar para autofarmear, yo os digo, en vez de al Hauser utilizáis al Sin, pero tampoco es algo que digas, ¡guau! Su pasiva, cada carta que lancemos nos vamos a dar un 8% de ataque, hasta un máximo de tres cartas, es decir, hasta un máximo de un 24%. Cuando tengamos tres cargas, nos las vamos a quitar y vamos a hacer rank up a todas las cartas que tengamos, lo cual está bastante, bastante bien a la hora de eso, de farmear o incluso en el demonio gris, ese tipo de cosas. Vale, tema del tirar o no, tendremos a los dos, bueno, de hecho tenemos a todos los personajes, ¿no? Sí, tenemos banner mediocre, pero como es un banner de personajes originales, todos son personajes originales, tendríamos a Lilia, tendríamos a Eastin, tendríamos a Mono, a Lilia azul con Raytap, lo cual está bastante bien, y a Valenti verde con Raytap, lo cual sigue estando bastante bien, porque son los personajes más a destacar. Sí que es cierto que está Eastin, pero Valenti y Lilia son los que destacan. Tema del banner, ¿cómo funciona? Cada ronda impar nos van a asegurar a Roxy y cada ronda par nos van a asegurar así, no tiene más. Si queréis así, tendréis que gastar 400, sé calcular, 484 diamantes para asegurarnos, aseguraros por lo menos un sí. ¿Renta? No, no renta. ¿Por qué no renta? Porque pasa lo siguiente. ¿Veis esto? ¿Lo veis? No lo veis lo suficiente. ¿Veis lo que pone aquí? Voy a hacerlo bien, ¿vale? ¿Veis lo que pone ahí? Ahí, ¿lo veis? No le tiréis orbes a este banner. ¿Para qué le vais a tirar orbes a este banner? Por dos unidades que pueden volver en un futuro... Bueno, que pueden, no. Que van a volver en un futuro. No, no le tiréis. Está la collab de King of Fighters a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Está ahí al lado. Está ahí al lado. No le tiréis a este banner. Ni 242, ni 400 y pico. Está este banner con dos nuevas waifus, con Rugal y con el Kyo. Está muy bien, porque voy a analizarlo ahora mismo. Venido para acá, vale. Bien, voy a echarle un vistazo a las unidades nuevas de la collab con King of Fighters, ¿vale? Voy a, ya digo, voy a echarles un pequeño vistazo, porque sí que es cierto que tienen cositas a destacar, ¿vale? Bien, va a empezar por Kyo. La gente que sea fan de King of Fighters, pues sabrán quiénes son estos personajes, ¿no? A mí, pues, no he jugado ningún juego de este tipo de luchas, pues entonces sé quiénes son por el tema de la collab, porque me he informado un poco, pero poco más. Tenemos a Kyo. ¿Qué coño es esto? Hostia, es verdad, que tienen nuevas habilidades. Vale. Voy a adelantar una cosa. De los cuatro personajes, no hay ninguno gratis. No hay ninguno que te regalen, a diferencia de Takon Taitas que te regalaban un RNSR, o a diferencia de Tensura que te regalaban un Rimuru SR, aquí no hay personajes gratis. Son cuatro personajes de banner. A los 300 os asegurarán un SSR, y a los 600 os darán a elegir uno de los cuatro personajes de collab, ¿vale? A diferencia del banner de Attack on Titans, donde te los daban a lanzar uno entre tres, aquí podías elegir tú mismo uno entre cuatro. Bien. ¿Cuál es la cosa? Que esos dos personajes, en la versión japonesa, bueno, estos cuatro personajes, en la versión japonesa se utilizan dos. Uno de ellos es Kyo, porque está en el equipo del King, porque es muy bueno para el equipo de King, cosa que en Global no lo vamos a ver hasta dentro de unos cuantos meses. Y Rugal se utiliza en el equipo de perforación, cosa que en la Global tenemos un problema, y es que se sigue utilizando el King rojo, ¿vale? En la versión japonesa el King rojo ya ha dejado de existir, pero Rugal en la versión japonesa se utiliza porque no está el King rojo, entonces el tema del equipo de perforación está muy de puta madre. De todas formas, los cuatro personajes rentan, ¿vale? Son bastante buenos, y voy a hacer un pequeño análisis sobre ellos. Sobre todo por tema de Kyo y de Rugal, ¿vale? Las otras dos pues dan un poco igual, sí que es cierto que sus físicas de teta son sublimes, pero poco más. Bien, Kyo, al principio de cada turno aplica dos ignites a todos los enemigos. ¿Por qué? Porque si no tiene ninguna restricción, al final de cada turno dos ignites, sin más. ¿Por qué se utiliza con King? Porque King no te puedes limpiar. O sea, el equipo enemigo no se puede limpiar. O sea, si tienes a King, el equipo enemigo no puede limpiarse, ¿no? El King restringe el Clins, que se llama. O sea, la carta del King, la cura de Lilia, eso no puedes usarlo, no te puedes limpiar los dibujos. Entonces, el tema de que cada turno vayas a tener dos ignites, alto máximo de, obviamente, cuatro ignites, seis ignites, perdón, pues está bastante roto. Por cada ignite que tenga el enemigo, reduce el daño que hacen a tus aliados en un 5%. Imaginemos, imaginemos que tienen cuatro ignites los enemigos. Reduces el daño que te hacen ellos a ti en un 40%. Esto es solo su pasiva. Ya os digo, no se va a utilizar en la Global, esto lo adelanto hasta que no venga el King, entonces será una unidad que tengáis ahí, que estará muy fuerte. De hecho, la podéis utilizar en algún equipo, pero cuando brilla es con King. ¿Por qué hace esto? Ya está. O sea, está rotísimo. Fuera. Sí, bueno, en un 20%, ¿qué pasa? O sea, 5% con cuatro ignites. Bien, sin más. Inflige co-destrucción, que lo que hace es un 20% de daño por cada debufo. Volvemos aquí. King en el turno 1 te va a lanzar tres debufos, el equipo de King, porque va King y Hendrickson, son tres debufos, más los dos burst de Kyo son cinco debufos. Es decir, esto ya de por sí pega un 100%. ¿Ah, he dicho 40? No, pues un 20%. O sea, si tienen cuatro ignites, un 20%. Eso, Kyo va a pegar un 100% de daño en turno 2. Esto ya por adelantar, ¿no? 100% de daño, es decir, 525%, así por las risas, por los jafas. Y luego inflige Scorch, que lo que hace es un 25% de daño por cada ignite. Es decir, si tiene dos ignites al turno 2, va a hacer un 50% extra de daño. Su ultimate, aplica dos ignites. En todos los enemigos. Está muy fuerte, ya digo que en la versión global no lo vamos a ver hasta que venga King. Pero cabe destacar, si bien el banner de la cola, porque es una unidad que es muy buena. Siguiente. Rugal. Os vais a decir, Rugal es puto, no sé qué. Sí. Tiene Pierce. Así, como Hauser o como el de Momeliodas. Luego tiene esto, que reduce las estadísticas relacionadas con el ataque, lo cual está bastante bien. A un enemigo. Es decir, esto que es a todos los enemigos. Esto es un enemigo. Y su ultimate inflige carga, que ignora la defensa sobre un enemigo. Ya os digo, 700% a nivel 1. Ya está. Fin. Su pasiva, cuando el héroe sobrevive con el 50% o menos de la vida, elimina los debufos, se cura al tope e incrementa sus estadísticas en un 15%. Sin más. O sea, no tiene más. Se utiliza para el equipo de perforación porque es un personaje del equipo de perforación. Es que no tiene más misterio. Es así. De hecho, se utiliza en vez del Hauser o en vez del Scanner Verde, se utiliza Rugal porque tiene Pierce y demás. Está muy roto. Fin. Otro personaje que tendríamos por aquí sería Mai. Mai tiene cosas interesantes, que es la segunda skill. Cuando el héroe recibe un rank up, aumenta las estadísticas básicas en un 15% por dos turnos. Lo que significa que puede aumentar... O sea, si hacemos doble rank up de Gouder, aumentaríamos las estadísticas básicas en un 30%. Fuera. Quita un orbe de ultimate, quita un orbe de ultimate de un enemigo y quita hasta tres orbes de ultimate. Y esto de aquí mete Amplify en área. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Si le metemos un buffo de Arturo, hacemos el daño de Amplify en área. Y luego su ultimate aumenta el rango de las cartas de los aliados. Lo mismo que hace el Sim, que se quitan los buffos. O sea, es un rank up. Es un rank up. Cuando lanzan los ultimate, se envega rank up. ¿Qué significa esto? Que si pegamos un rank up, pues nos vamos a dar esto de aquí. En un mismo turno nos podríamos llegar a poner con un 45% de estadísticas. Está interesante, pero ya os digo que Mai no se utiliza. No tiene un equipo que juegue alrededor de ella. Entonces, deja un poquito que desear. Pero de todas formas, se puede dar un 30% de estadísticas básicas. Que está muy bien. Y la siguiente, que es la más disappointed del tema del banner de la collab, es... Atena. Cancela posturas y luego estunea. Inflige detonate. Que eso, pues eso. Cuanto más orbes tenga el enemigo, más daño vamos a hacer. Y su ultimate cancela posturas. Ya os digo, no... Atena, justamente, es la más disappointed. De hecho, esta la podrían haber regalado tranquilamente y los otros tres sets de banner, pero no. Cuando un aliado elimina a un enemigo en los turnos, o sea, en el turno de los aliados, O sea, cuando matas a un enemigo, reduces la ultimate de los enemigos en un 20%. Ya está. Es que no... Bueno, esto puede estar interesante, de hecho, en global. Pero la versión japonesa, dado el meta que hay, no... La verdad es que no merece mucho la pena, sinceramente. Y bueno, yo iba a analizar el banner de estos dos, pero os he analizado a estos otros personajes de forma rápida, porque, pues eso, para que veáis que no necesitáis tirarle a este banner sabiendo lo que está por venir. Y nada más. En caso de que vayáis a tirar, mucha suerte. Obviamente, el 30 más 1 sí que os recomiendo tirarlo, pero no tiene man misterio. O sea, no os recomiendo pasar de ahí. Por mucho que os guste, si no os guste Roxy, no merecen la pena tirar orbes, dado lo que está por venir. Que necesitáis tener 600 diamantes en caso de que queráis esos personajes. Os seguís pudiendo comprar tickets y demás, pero aquí no... No merece la pena. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Mucha suerte a todos los que hayáis tirado diamantes por estos dos personajes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.